Muy feliz día, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a un programa más de Caltonac, la Pobuía, Ser de Anáhuac. En esta ocasión vamos a analizar la coordenada doscientos veintiséis, ya es nuestro programa ochocientos veinticinco, y bueno, estamos en la quinta casilla de la décimo octava trecena, la trecena C. Ejecat. En esta en esta mañana vamos a reflexionar sobre esta dualidad tan bonita que es la vida y la muerte a través de Macuili, el tonal de hoy, bueno, de hoy a partir de que el sol alcance su cenit, es muy importante recordar, pero el que por adelantado estemos analizando el tonal y nos prepara, nos da certeza de de la vida que que continúa y que ya estamos saboreando desde el momento en que abrimos nuestros ojos el día de hoy. Puede la muerte estar dormida, si la vida es solo un sueño, y las escenas de dicha pasan como un fantasma, los efímeros placeres a visiones se asemejan, y aún creemos que el dolor más grande es morir, dice John Keats, y bueno, sabemos que la muerte siempre nos acompaña, dice, por ahí, para para morirse tan solo hay que estar vivo, pero lo bonito todo, lo bonito de reflexionar sobre ello, sobre esta dualidad, es que aprendemos a vivir con conciencia de muerte, es decir, no dejamos para mañana lo que podamos, no dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy, tan importante es disfrutar con plenitud, con confianza en la propia existencia, y también con amor hacia todos los demás. La vida tiene un plan, y su plan es siempre maravilloso porque nos invita a crecer. Cuando hablamos de Coat, que todavía la tenemos, su esencia todavía prevalece, dijimos, hay que aprender a desprendernos de esa piel en la que ya no cabemos, porque hemos trascendido a ese modo de pensar, a ese modo de actuar, a ese modo de concebir la vida, así que hoy vamos a agradecer que estamos aquí platicando, charlando, conviviendo en este espacio-tiempo, en esta vida maravillosa, en la que podemos hacer de cada experiencia un sueño hecho realidad. Y bueno, quiero darle la bienvenida a los que nos están viendo por Facebook, a los que nos darán en diferido poquito, y a nuestro Tlacuilo, que ya nos ha preparado estas imágenes tan maravillosas correspondientes al rumbo del norte. Por eso es que la pantalla está, bueno, la imagen que soporta a este Tonali es blanca. Adelante, Tlacuilo, tienes la palabra. Muchas gracias, Lili, muy buenos días también para ti y todas las personas que nos acompañan. Excelente día para todos. Yo aquí estoy con bastante frío, así que por eso me ven aquí medio tapado. Sin embargo, bueno, pues vamos a comentar los detalles que corresponden a esta quinta coordenada, a este quinto Tonali de la Trescena CEG, Catl. Nuestro programa 825 en el rumbo del norte, el Mictlampa, como pueden observar. Y bueno, pues vamos a conocer primero el detalle, dónde está colocada la coordenada de hoy, la tonali que vamos a comentar hoy, dentro del contexto de su propia Trescena, que es la Trescena CEG, uno viento. A donde también hay que mencionar que tenemos a la señora Chantico como patrona de toda la Trescena. La señora Chantico, la señora del fuego interno, la señora del fuego del hogar, ella que es la parte femenina de lo que tiene que ver con precisamente con todos los ámbitos que abarca el fuego, muy, mucho, muy importante. Bueno, pues aquí la tenemos como patrona de la Trescena y bueno, los invitamos a nuestro canal de YouTube, a donde pueden, por supuesto, suscribirse y también ya ver el programa que hicimos y que está colocado allí, para que lo puedan consultar y tener toda la información para que le tomemos más sabor, ¿no? Y sepamos cuál es el contexto y qué es lo que añade y representa Chantico en términos de ser ella, la patrona de esta Trescena. Entonces, dentro de esta Trescena, tenemos que en el espacio número 5, como lo pueden observar aquí en su pantalla, en la parte de en medio abajo, ahí está colocada, en el quinto espacio está colocado el cráneo, la muerte, el Miquisli. Así que su lectura, por estar colocado en ese lugar, es Macuili-Miquisli, 5, muerte. Esta misma coordenada, Macuili-Miquisli, tenemos que ubicarla dentro del tonalama donde están desplegados los 260 tonalting y en este caso estamos observando las láminas 3 y 4 que corresponden a las Trescenas del miclampa. Es exactamente en este punto donde nos encontramos. Pueden observar que las cuatro Trescenas anteriores ya han sido transitadas, ya pasamos por ellas y bueno, estamos en esta quinta y última vuelta por el tonalama, así que ya nos estamos acercando a la mitad de esta última vuelta, así que cada vez está más cerca al final, que llegará allá por el día 19 de agosto, ya estaremos transitando hacia una nueva cuenta, hacia un nuevo ciclo tonalpohuali. Esta es la coordenada específica que vamos a comentar el día de hoy, este cuadrito, y estas además son las celdas mánticas que van a complementar, como siempre, nuestra consulta. Macuili-Mikistli. Esta combinación es muy interesante, de entrada tenemos que mencionar que Mikistli sí es la muerte, por supuesto que lo es, el cráneo es muy elocuente en ese sentido, no nos permite equivocarnos y de inmediato lo que asociamos es precisamente a los huesos como esa parte física, lo mínimo que queda de nuestra, la evidencia que queda de nuestra corporalidad, la evidencia que queda de nuestro ser, una vez que ya morimos, bueno, pues lo que queda son los huesos precisamente, y por eso también representa la muerte, representa por supuesto también a los antepasados, que ya nos han trascendido, y de manera muy especial, la transformación. Nosotros metafórica y poéticamente podemos decir que morimos de una manera para renacer de otra. Todos los ritos iniciáticos tienen este sentido, en el que se pasa de una etapa a otra, y por supuesto hay una transformación de tal magnitud que nos convierte en seres completamente diferentes. Lili comenta frecuentemente el hecho de que el estado de vida y el estado de muerte, como si fuera a pasar de un estado o a otro precisamente, en lugar de verlo como algo pues tremendo y algo que siempre nos mueve hacia el miedo, hacia la tristeza y hacia la congoja. Aquí la muerte no solamente es la capacidad, o más bien el momento en el que ya dejamos de existir en este plano, pero que también representa la transformación, como ya lo mencionamos. Todos los ámbitos del Mictlán, que son mucho, mucho, muy amplios, y por supuesto también el culto y el respeto que se tiene por los antepasados y todo lo que nos han legado. Así que la muerte representa muchísimas cosas, este cráneo representa muchas cosas más de las que estamos acostumbrados a descifrar. Actualmente cuando vemos la calavera pensamos que es veneno, que es peligro, que es alto contagio, que es cosas por el estilo, y bueno pues aquí tiene un sentido mucho más amplio, filosófico y ontológico que podemos aprovechar, y también para comprender por qué es que aparece la calavera de manera tan reiterada a lo largo de todos los contextos y las expresiones culturales de los antiguos mexicanos. Al estar asociado por supuesto a los ámbitos del Mictlán y por lo tanto a la oscuridad y a la noche, tenemos que la patrona, la regente, digo la porque en este caso es una mujer, regente de Glifomi Kistli, que aquí vemos un poquito más elaborado, vamos a acercarnos para poderlo observar con detalle, aquí lo vamos más elaborado al Glifomi Kistli, está aquí acompañada por su regente la señora Tessis Técati, la que habita en el caracol, ella que representa ese aspecto femenino de la luna, también sabemos que existe un aspecto masculino, y en la gran mayoría de los conceptos y de las ideas que están plasmadas en estos documentos, sabemos que siempre hay un aspecto femenino y un aspecto masculino para casi todo, y en este caso estamos viendo el aspecto femenino y también anciano, es decir, es una mujer de edad, de avanzada edad, está representando ahí a la luna, ella es la luna, y justamente vean cómo desde su cuerpo, desde esa parte que podría ser del pecho, está surgiendo dos flujos de oscuridad, incluso adornados ahí con las estrellas, para indicarnos precisamente que lo que emana de ella, o que ella es una señora que tiene que ver con la noche, con la oscuridad, con la nocturnidad, para no entender solamente la noche como el periodo en el que deja el sol de estar allí, sino que también vamos a entenderlo como la gran oscuridad que nos envuelve y que tiene mucho más que ver con algunas otras cuestiones, y por eso precisamente su asociación directa con el Mictlán, que también pertenece a esos mismos ámbitos de influencia. Así que la luna, tesistécatl, esta parte femenina que se junta con Chantico, la señora de la trecena, bueno pues hoy de nueva cuenta nos viene a reforzar esa esencia femenina de manera muy, muy marcada, muy especial en esta ocasión, y al descubrir que Mictlán tiene tesistécatl y que está colocado en la quinta posición en esta ocasión dentro de la tercena CEG, descubrimos que lo femenino otra vez vuelve a cobrar importancia y se vuelve a reforzar aún más porque tenemos nada menos que a la señora Tlazorteo, a la señora de la carnalidad, a la señora de las, la que teje los destinos, a la paridora, y aquí la vemos justamente amamantando a un personaje en esta escena, donde también lleva en su cabeza todos los adornos que la asocian no solamente con la con la parte de las tejedoras, ella misma es la tejedora de los destinos, sino también sus atributos lunares que evidentemente la conectan con lo que acabamos de decir sobre tesistécatl. Así que Tlazorteo y tesistécatl se combinan en esta coordenada de manera muy especial el día de hoy, y por supuesto también hay que mencionar al ave que acompaña a Tlazorteo en la quinta posición, que es el cacalotl. Perdón, esta preciosa ave de color negro que está aquí presente y que son uno de los acompañantes de Tonati, y en este caso, bueno, pues es la acompañante también, y la Walde Tlazorteo, esta bella ave negra que es bastante aguerrida, y que como todas las aves que acompañan a Tonati, pues siempre traen, pues atributos muy benéficos y muy bellos, y de mucha belleza y de mucha virtud a esta coordenada Macuili-Miquisli. También, como señor de la noche, tenemos en este caso al masculino, el único que aparece en esta coordenada, y que es el señor Shitekutri, nada menos que el mismísimo fuego encarnado en este personaje, trayéndonos a todo lo que ya hemos mencionado, estos aspectos de lunares, de nocturnidad, de fertilidad, de maternidad, de muerte y de transformación, el poder del fuego, el poder precisamente transformador que tiene el fuego, el que es purificador, que arrasa con todo y permite que algo nuevo se cree, tiene mucho sentido mezclarlo el día de hoy, que aparece como señor de la noche, ya que ya aludimos al aspecto transformador de Miquisli, y por supuesto también el del fuego, con todo su poderío y todo su calor, presente en esta coordenada Macuili-Miquisli. Una coordenada muy interesante porque nos acerca, a pesar de que estamos hablando de Miquisli, que es la muerte, es perder la carnalidad y quedarse en los huesos, esa idea me gusta porque cuando pierdes la carnalidad así en el estado de vida y te quedas en los huesos, estás quedándote en la esencia de lo que verdaderamente eres, te estás quitando todo adjetivo que te hayan puesto a lo largo de tu existencia, toda limitación, o sea, toda programación limitante te la quitas, eso es parte de este, de este estar en la vida misma, porque cuando ustedes han visto un bebé recién nacido, en estos primeros 40 días, huele tan sabroso, aunque no lo hayan todavía bañado mucho, no le hayan puesto los aromas propios del, de la vida y de los productos que hay afuera, él huele a la esencia divina, huele a ese espacio de lo meyocan, y eso lo vamos perdiendo, y nos van poniendo un montón de ideas en la cabeza, nos van diciendo cómo comportarnos, entonces cuando llegamos a una edad del despertar, que tenemos la primera en la adolescencia, y es cuando decimos, a ver, esto como que no me suena que sea así, quiero, quiero ver afuera, cómo viven los otros, cuando yo empiezo ese despertar, y que todavía estoy inmaduro, porque en la adolescencia estoy buscando una identidad, pero todavía no sé claramente hacia dónde quiero ir, bueno, este era el primer cambio, y cuando llego a la madurez, y digo, no, definitivamente me quito esta carnidad, y me quedo en esta esencia, esto es lo que verdaderamente soy, y creo que hoy hay un movimiento muy fuerte a buscar eso divino que me habita, entonces cualquier instante de la vida, cualquier instante del estar en despiertos, en este estado de despiertos, del estado de vida, es una oportunidad para una nueva ejecución de nosotros mismos, para darnos cuenta que la vida y la muerte conviven a cada rato, y pensaba, hay series que tuvieron mucho éxito, y que hablan precisamente de los muertos vivientes, de esos seres que ya no son conscientes de su existencia, y simplemente están en pie, y yo creo que eso es lo que no nos debe de pasar, nosotros tenemos que vivir una existencia plena, sabiendo, o sabedores de que en ese estado de muerte generamos nuestra realidad, generamos todo lo que está, por eso es que en México hay un, hay una fiesta de agradecimiento cuando te terminan ya de recoger las cosechas, porque estamos agradeciendo a esos que están en el estado de muerte, nutriendo también nuestra existencia, es una manera distinta de ver la vida, pensamos que estamos agobiados, y ya no encontramos salida, y creemos que morir es la solución, y no nos hemos dado cuenta que a veces estamos aquí como si estuviéramos muertos, y no aprovechamos esa, ese espacio del sueño, en donde probamos un poquito de lo que es la muerte, porque nos desconectamos completamente de la realidad, y ni siquiera a veces nos preparamos para dormir. Yo les quiero compartir un poema, porque la muerte ha sido un tema que los poetas han abordado desde la melancolía, desde la reflexión, desde la alegría, y Teresa Wings Moon dice, morir, dormir, soñar, acaso. Desgraciados de los seres que como Hamlet llevan la tragedia y la trágica duda en el espíritu, morir durmiendo, dormir muerta, soñar, sin darse cuenta de que la vida sea ahí. Que no se nos vaya la vida. Muere el que no lee, muere el que no sonríe, muere el que no viaja, muere el que a pesar del miedo sigue adelante, no sigue adelante. Ese es el que mueve, el que no se atreve, el que no ve una oportunidad en el mañana, el que no tiene un sentido de la vida como dice Víctor Frank en su libro, el hombre en busca de sentido. Nosotros estamos en ese propósito, de encontrarle un sentido a nuestra existencia, de entender que todo es maravilloso y hermoso si así decidimos verlo, porque la felicidad es una decisión que tomamos. Nosotros optamos por ser o no felices. Nadie nos da ni nos roba la felicidad. Es algo que nosotros tenemos que decidir, ser felices a pesar de todo. Y eso es vivir. Eso es estar aquí gozando, sabiendo que, bueno, en el momento, por eso yo digo, si hoy tuviera que morir, estoy lista. No hay problema, ya no me apego a nada, ni tengo nada pendiente, porque cada día voy haciendo lo que toca. Cada día voy pensando en que me estoy preparando. Y entonces vives con más intensidad, con más júbilo, con más deseo, ya nada puede tumbar a tu espíritu. Jorge Luis Borges tiene un poema que le titula remordimiento por cualquier muerte. Y dice, libre de la memoria y de la esperanza, ilimitado, abstracto, casi futuro. El muerto no es un muerto, es la muerte. Como el dios de los místicos, de quien deben negarse todos los predicados, el muerto, ubicuamente ajeno, no es sino la perdición y ausencia del mundo. Todo se lo robamos, no le dejamos ni un color, ni una sílaba. Aquí está el patio que ya no comparten sus ojos, allí la acera donde acechó su esperanza. Hasta lo que pensamos podría estarlo pensándolo él también. Nos hemos repartido como ladrones el caudal de las noches y de los días. Así que saquemos la fuerza, la garra de esta ave que nos acompaña con la señora Tlazolteot, porque Cacalot es bravo, es fiero, y trae el color de la noche, sin embargo, en el día, brilla con el sol de manera preciosa. Se ve así con colores azules, tornazol, y la señora de los vecinos nos dice que nosotros podemos ir hilando nuestra propia existencia. Ella está ahí para ayudarnos. Así que tomen hoy, ahora sí que el cordón de su lienzo y empiecen a poner colores vivos. Recuerden que la muerte es una probadita que tenemos diaria y todos los días perdemos algo, que eso que perdamos sea de manera consciente todo aquello que nos limite a mostrar la esencia, ese hueso, en donde, ¿qué hay en ese hueso? Pues toda la historia de los que nos han precedido. Y pongámosle el tona de todos los números que nos acompañan hoy, para que podamos ser de verdad como este fuego que convoca a una existencia llena de amor, de esperanza, de entusiasmo. Y recuerden que entusiasmo es traer el dios adentro. Así que decidan cuál de estos dioses se van a poner adentro. Y si se quieren poner a todos, pues adelante. Porque todos los dioses se habitan. Recuerda que según el mito, a ese polvo de huesos, Quetzalcóatl le puso su tona, le puso su sangre. Somos de esa línea sanguínea de Quetzalcóatl. Y no nada más de él, todos los que estaban presentes, todos los númenes ahí, también hicieron su sangría y nos dieron su tona. Así que despierta a ese dios, a ese diosa, o a fenómeno, ese ser sobrenatural que llevas dentro. Gracias, Lili. Vamos a continuar analizando ahora las imágenes que están arriba y abajo en la columna, en la quinta columna de las tres escenas del Meclampa. Y es ahí donde vamos a encontrar estas escenas que normalmente nos hablan de ritualidad, de autosartificio, de acciones específicas que podemos llevar a cabo justamente para aplicar todo lo que el tonal nos presenta. En la parte de abajo tenemos esta escena muy interesante donde de entrada nos marca el momento en el que se realiza esta ritualidad. Esta escena está sucediendo en la noche. Podemos ver en la parte de arriba justamente ahí esa franja de color oscuro que está adornado con estrellas, con ojos estelares, nueve de ellos de manera muy marcada, indicándonos justamente, bueno, pues el momento, ¿no?, de sucede. Y del cual están descendiendo dos serpientes. Las serpientes representando flujos, flujos energéticos en este caso, y dos flujos energéticos de naturaleza distinta. Son diferentes. Una es verde clarito, la otra es de color rojo. La de color rojo la conocemos bastante bien porque aparece en muchos contextos asociada con la sorteo, asociada con precisamente la energía creativa, la energía sexual. Y bueno, aquí está descendiendo en conjunción y en armonía porque sí están perfectamente ahí las dos ardientes diferenciadas, pero se entrecruzan. No son antagónicas, no son opuestas, más bien parecen complementarse porque están descendiendo de una forma en la que su propio recorrido, su propio descenso. Estaba, hay un movimiento en su descenso, como las serpientes se mueven justamente en, como las ondas, son de cualquier tipo de energía, esas vibraciones, y lo están haciendo de forma armónica porque se cruzan y, pero no chocan entre sí. Interesante que a la mitad de la serpiente de coral hay un técto. No la está cortando, no la está penetrando tampoco, ni cortando, no está accionando de esa manera. El pedernal aparece simplemente allí como marcando una mitad, como marcando una especie de un punto que indica ahí en la parte media. Y bueno, no podemos olvidar que el tecpat representa el sacrificio. Y si tenemos que está colocado sobre la serpiente de coral, la serpiente roja, nos puede estar hablando precisamente de el sacrificio de una parte de esa energía o algún aspecto que tiene que ver con el sacrificio y que involucra justamente a este par de serpientes que descienden como flujos energéticos desde la nocturnidad y lo hacen sobre una ofrenda que ha sido dispuesta justamente para ese objetivo. Recordemos que la ofrenda y el ritual nos sirven para conectar, nos sirven para comunicarnos, ¿sí? Para conversar, para dialogar con la otra realidad. Esa otra realidad que de repente no podemos ver, pero sí podemos sentir. Sí sabemos que está allí y hay que establecer puntos de comunicación, momentos y lugares para establecer esa conexión y esa comunicación. Y la ofrenda es una de ellas. Esta ofrenda sobre la que descienden estas dos serpientes que están bajando desde la noche. En la parte de arriba una escena muy interesante y una de nuestras favoritas también, donde observamos de entrada al cipáclin, en la parte de abajo representando las fauces de la tierra, todas aquellas oquedades, agujeros, cuevas que están colocados en la tierra y que son justamente el acceso al interior de la misma. Aquí el cipáclin está representado por esas fauces del lagarto, que sabemos es como se representaba justamente a la tierra, como ese gran cocodrilo, ese enorme lagarto. Y bueno, aquí sus fauces nos indican que hay una apertura en la tierra, de la cual parece estar emergiendo la cabeza del señor Miklantecutli, que se está tragando a su vez a un personaje que está entrando, ¿sí? Ahí en su en sus fauces, ¿sí? Tiene la boca abierta totalmente y vemos cómo entra. Interesante porque hoy que estamos hablando de Miklantecutli como el signo del Talpohualdi, de la muerte y la transformación, ver que este personaje se precipita o está siendo engullido por Miklantecutli mismo, pues nos puede precisamente llevar a pensar en una transformación de este personaje que está ritualizando, porque vemos ahí arriba las varitas de Teocote que están adornadas incluso como parte del ritual que él está llevando a cabo, lo cual nos indica que este personaje no está muerto, este personaje está entrando de manera deliberada, de manera consciente, ¿sí? En esas fauces de Miklantecutli. Y cuando digo consciente, quiero decir que probablemente no lo haga de manera, o más bien voy a matizar el comentario, de manera con consciente quiero decir que él está vivo, él está vivo cuando está realizando esta acción, porque recordemos que los ámbitos del Miklantecutli, y lo mencionamos al inicio, no solamente son los ámbitos de la muerte, son todas aquellas formas de introspección, de meditación, cuando vamos hacia nuestro interior y por supuesto también cuando nos precipitamos hacia los alteraciones de la conciencia con los enteógenos, con las plantas, esas formas de embriaguez que también nos conectan y nos llevan a experimentar y a conectar con ese mundo del Miklant, y por supuesto también el mundo onírico, uno que mencionamos frecuentemente en relación con el Miklant, este personaje precisamente se está acercando hacia esa realidad mediante este acto que está realizando y que está representado por el Miklantecutli que se traga al personaje que a su vez está surgiendo desde las entrañas de la tierra. En estas imágenes que vemos, esos flujos que vienen de la nocturnidad, pues queda muy bien esa reflexión que acabas de hacer, ese hombrecito que está en diálogo con la muerte, nosotros mismos podemos estar en ese diálogo con Miklantecutli, con Tecacihuac, en esta concepción de lo divino en los pueblos nativos de toda América, no nada más de México. Los númenes son entidades con las que se puede platicar, dialogar, negociar, entonces podemos platicar y negociar con estos seres de la muerte y con estos seres de la vida porque la solteo pues es la que teje la vida, entonces estamos aquí ante estos dos que nos crean la existencia, no puede haber existencia si no está el estado de muerte. Por ejemplo, Francisco, bueno, antes de Francisco de Quevedo les quiero decir lo que dice Jaime Sabines sobre la muerte, que tiene que ver con lo que acabas de comentar. A mí me gusta mucho, por ejemplo, agarrar uno de los libros que tengo, ahorita agarré este de poemas de Sabines y decirle a ver Sabines, dime qué dices de la muerte y abrirlo al azar y miren lo que encontré. Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar estos días, los más largos del tiempo. Morir es retirarse, hacerse a un lado, ocultarse un momento, estarse quieto, pasar el aire de una orilla a nado y estar en todas partes en secreto. Morir es olvidar, ser olvidado, refugiarse desnudo en el discreto calor de Dios y en su cerrado puño crecer igual que un feto. Morir es encenderse boca abajo, hacia el humo y el hueso y la caliza y hacerse tierra y tierra con trabajo. Apagarse es morir, lento y a prisa, tomar la eternidad como un desatajo y repartir el alma en la ceniza. Así que dormir es un encuentro con la muerte y vivir con conciencia de muerte es celebrar la vida a partir de esta idea de la muerte. Creo que son muchas cosas las que podemos reflexionar y Francisco Quevedo tiene un poema muy bonito que dice ¿Cómo de entre mis manos te resbalas? Oh, cómo te deslizas, edad mía, que mudos pasos traes o muerte fría, pues con callado pie todo lo igualas. A veces sentimos que porque ya no tenemos la piel sin arrugas o el cabello sin las canas, estamos lejos de la muerte, pero no. Simplemente que la edad se nos vaya nos recuerda que hemos acumulado experiencia y sabiduría para entender verdaderamente lo que es el estado de vida y el estado de muerte. Así que el conjuro que yo he escrito para esta coronada es el siguiente. ¿Dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? Hoy yo mismo soy Macuili Michistli, cinco, muerte. Bajo la luz de la luna de Tesistecat vuelvo a nacer. Sobreviviente del día de ayer me dejo parir por la solteo. Yo soy Xutecutli, el fuego del principio, también el del final. Yo soy el momento presente, el punto móvil alrededor del cual el universo surge y desaparece. Yo soy el sueño, yo soy la muerte, yo soy la vida. Un placer compartir. Muchas gracias Lely, un placer compartir. Y sí, en esta coordenada de vida y muerte, Macuili Michistli, cuyas reflexiones pues siempre nos llevan a descubrir aspectos nuevos de nuestra propia existencia y por supuesto también a soluciones e ideas nuevas, lo cual es muy interesante porque cada una de las doscientos sesenta tonalting tienen esa cualidad y en cada vuelta son reflexiones únicas las que suceden y eso es muy 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 valioso. Vamos a continuar en esta última parte de nuestra sesión donde queremos invitarlos a que se escriban al curso a Moshli, Introducción al Estudio de los Documentos Pictóricos del México Antiguo, que ya va a la mitad el día de hoy, precisamente va a estar realizando la cuarta sesión, pero bueno, les extendemos la invitación ya que es posible que se integren aún a este curso y les podemos compartir las ligas con los videos anteriores, de las sesiones anteriores, para que se pongan al día, no se pierdan en detalle y ya puedan continuar en la segunda mitad del curso si es que así lo desean. Este curso está sucediendo todos los martes de siete a nueve de la noche, solamente hoy va a ser de ocho a diez, va a ser una recepción el día de hoy, pero bueno, pues está sucediendo los martes y nos estamos enfocando en los, en las temáticas alrededor de los Moshli y con ese nombre designamos a todos los documentos que fueron creados previos a la invasión europea. Así que ahí vamos a descubrir gran parte de la cosmovisión y todo el conocimiento y lo que ellos consideraron importante dejar plasmado para las futuras generaciones es allí donde está contenido a través de solamente y exclusivamente de imágenes, imágenes poderosas, imágenes que comunican saberes sagrados, saberes antiguos, ciencia antigua, tiempo, espacio, todo ello confluye en las, en la iconografía plasmada, no solamente en los Amorstin porque también sabemos que esta iconografía se utilizaba para labrar piedras, para adornar templos, para hacer murales y para adornar también una serie de objetos de la vida cotidiana porque todo ello estaba imbuido de este lenguaje pictográfico y pues también de altísima, no solamente de altísimo valor artístico y estético, sino sobre todo filosófico y de conocimiento. Así que todas estas temáticas las estamos analizando y revisando alrededor de estos documentos tan reveladores y bueno, está impartido este curso por su servidor y están invitados a participar y a escribirnos para poderse inscribir y acompañarnos en la segunda mitad del curso. Por supuesto también invitarlos a un curso que va a iniciar ya el próximo viernes de 7 a 9 de la noche, sí, que va a estar impartido por nuestro compañero Rolando a lo largo de seis sesiones a donde vamos a precisamente, como pueden observar en la imagen y que corresponde también con los detalles que acabamos de mencionar en la imagen mántica, cómo ese personaje está siendo devorado por la señora Mictecacíhuat, indicándonos justamente ese aspecto en el que nosotros mismos viajamos todas las noches al Miclan. Viajamos a esa oscuridad allí donde vamos a encontrar respuestas y donde vamos a encontrar un contraste y un complemento para nuestra vida despiertos. Ese viaje a Miclan que hacemos todas las noches, obviamente obedece a lo que llamamos en nuestra ciencia actual el mundo onírico, bueno, pues ahí vamos a encontrar muchas revelaciones acerca de nuestra propia existencia, de nuestro propio ser y todo esto lo vamos a analizar desde el punto de vista de la cosmovisión y relacionado al Tonal Pouali. Así que están invitados también para inscribirse en este curso que inicia el próximo viernes, todos los viernes de ciento a nueve de la noche a lo largo de seis sesiones y que bueno, les pedimos que nos escriban para este y cualquiera de nuestros cursos, tengan interés de recibir información e inscribirse a caltonac.cesipac.com, ahí estaremos atendiendo sus peticiones y bueno, pues están invitados para nosotros, siempre es un placer contar con su participación y su apoyo en estos cursos online de Caltonac. Y bueno, pues así estamos llegando al final de esa transmisión, como siempre estamos muy agradecidos y muy contentos con todas las personas que nos ven en vivo y por supuesto también a las que nos ven en diferido, a todos ellos también un saludo y un fuerte abrazo. Quisiera mencionar de manera especial a quienes nos dejaron mensajes, siempre nos dejan mensajes con palabras que siempre nos llenan de cariño y de orgullo por todo lo que realizamos y bueno, pues aquí tenemos a Male Juárez. Male, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí, qué gusto. A Arly Rodríguez, a Luis Mello, a Patti Quijano también, una fuerte abrazo a todos ellos, a Rosario Genis, un abrazo hasta Estados Unidos, a todos ellos toda nuestra gratitud, toda nuestra, pues nuestra, sí, nuestra gratitud por el apoyo que brinda la Caltonac y Atrapubilla, sea de Anáhuac y que también todo el apoyo que le brindan a nuestros cursos y a los eventos que realizamos. Lilia, ¿algún comentario final? Pues agradecer a todos los que nos acompañan en este bonito andar por la vida, porque pues este mundo es el camino, esta vida es la senda que nos va a llevar a ese estado de muerte y que estemos allá con plenitud. Y si vamos a través de los sueños, bueno, pues siempre es un placer encontrarnos tanto en el estado de vida como en el estado de muerte. Así que sigamos respirando, sigamos viviendo con entusiasmo y disfrutando de esta maravillosa vida con conciencia de muerte. Nos vemos mañana. Gracias por su atención, gracias por compartir, visítenos en nuestras redes sociales, y a mí no me resta más que desearles un excelente día y sobre todo una muy provechosa y transformadora coordenada Manquilli y Kistli. Muchas gracias. 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 Gracias.